...Ganó por knockout técnico a Emanuel Fernández, así que ya se van las dos primeras peleas profesionales. Recuerden que es una función pactada a 12 pleitos profesionales de esta función de boxeo de elite, de War Boxing Promotion, que estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde Tijuana, Baja California, en este escenario Rancho Viejo, una función a puerta cerrada. Vamos a escuchar la presentación del siguiente combate. Vemos este Omar Olvera Guevara, que viene desde la Ciudad de México con un récord de un triunfo por dos derrotas y un empate ya caminando hacia el ring. Estamos en la tercera pelea profesional de este combate. Y también hacia el ring, el vencedor Gabriel Tumán. Gabriel Goldman, que tiene un récord de dos victorias sin derrotas ni empates. Está buscando su tercer triunfo en esta tarde de boxeo profesional, en esta tarde de boxeo aquí en Rancho Viejo, en Tijuana, Baja California, transmitiendo a todo el mundo desde esta ciudad. La ciudad, una de las ciudades más importantes de boxeo profesional. Manuel, hablas un poco de este tercer combate. Sí, prácticamente otra vez otro norteamericano que quiere enfrentarse a un mexicano igual. Vamos a ver una gran pelea donde vemos qué va a hacer el mexicano contra este norteamericano. Y vamos a ver y disfrutar de una gran pelea esta noche. Ahí por lo regular, los peleadores que vienen, los boxeadores que vienen desde la Ciudad de México, trae mucho aire gracias a la altura, ¿no? Mucha altura, mucha diferencia. Ah, sí, la altura se ayuda mucho porque van a demostrar su capacidad y resistencia. Vamos a escuchar la presentación. ¡Gracias! 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 Así es, amigos, pues estamos en el tercer combate profesional de esta tarde de boxeo, boxeo de élites, presentado por War Boxing, Tony. Así es, Gabriel Goldman lo vemos en la esquina roja con pantaloncillo verde, vivos en dorados, mientras que su rival, el contrincante Ormán Olvera Guevara, está en la esquina azul, vistiendo un chorro rojo con vivos en dorado. Así es, este tercer combate profesional es a cuatro rounds, es un peso pactado de 160 libras, este duelo que se está desarrollando. Cuando arrancamos, arrancamos con este tercer combate profesional, vemos ahí, vamos a ver cómo se desarrolla este duelo entre estos dos boxeadores, Estados Unidos contra México. Ahí cuando vemos a este Gabriel, Gabriel buscando lanzar golpes, golpes de poder desde el principio, ser un poco más agresivo, Manuel. Sí, así es, aquí está viendo al americano que trata de bajar su distancia, guarda arriba y trata de cumplirse bien cuando empieza el tres golpes, el norteamericano empieza el tres golpes y vemos que es un estilo, un zurdo y un derecho, una pelea que puede ser un poco complicada para el mexicano. Así es, a veces que se le complica el estilo de estos boxeadores, ¿no? A los mexicanos. Sí, así es, siempre hay una pelea zurdo-derecho, es un poco complicado por el estilo de guarda y vemos que esta pelea es un poquito más pareja que las últimas y vemos que sí trae los dos, trae nivel, hay nivel. Sí, luego vemos ahí cuando vemos el estilo, a la hora de caminar, te puedes dar cuenta qué tanto nivel puede traer un boxeador, ¿no? Sí, así es, y aquí vemos que el mexicano que es derecho, vemos como que entra y sale muy bien, el zurdo lo espera, el norteamericano lo está esperando, pero vemos que muy bien, muy claramente se vea cómo esquiva esos golpes claramente y se ve que es una buena pelea. Y los dos, Tony, los dos yendo hacia el frente en estos primeros minutos. Como bien lo dices, Cristian, está arrancando el combate un poco equilibrado, los dos un poquito más buscando el cuerpo del peleador Goldman, es el que está proponiendo hasta ahorita el combate y ha tirado los golpes que han podido lastimar más a su rival como en esta ocasión. Sí, ahorita vemos al boxeador Gabriel más inteligente a la hora de contragolpear, de la hora de que busca hacer el contragolpeo, logra conectar más golpes y se ha visto en estos primeros minutos mejor este boxeador de Estados Unidos, Mantecas. Sí, sí, así vemos como, si te fijas, una pelea donde está a la tentativa cada uno de ellos, están a la retaguardia esperando qué va a hacer uno con otro y vemos que el mexicano está haciendo buen traje hasta ahorita. Vemos un nivel muy bueno y los dos están en buen estilo de pelea. Así es amigos, vamos a ver si esta parece que nos depara un buen combate en lo que hemos visto en estos primeros minutos de este primer round, primer round, ahí vemos a valiente, valiente, el mexicano, a pesar de que recibe golpes, busca siempre responder, cada golpe que recibe el mexicano trata de responderlo como en estos momentos que le mete uno para la izquierda y en eso sale a buscar responder otro, otro tremendo golpe de poder que le mete este goldman que quiere de un solo golpe mandarlo a la lona. Sí, así es, se ve claramente a la potencia y la energía que está el estadounidense pero vemos la resistencia que está el mexicano y pues aquí ya fue 3 segundos para este combate donde ha demostrado buen round. Así es, un round entretenido hasta el momento entre estos dos boxeadores, Tony. Se va rápidamente el round pero como bien lo dices fue entretenido, fue un poquito cargado de lado de, obviamente de Goldman que fue el que dio los golpes más contundentes como bien lo mencionaba Mantecas, vamos visiblemente ya cansado también, vemos a Omar Olvera, Guevara. Así es, Mantecas, ¿a quién le das este primer round? Sí, aquí vemos al que está sentado, yo creo que llevamos un 10-9 porque empezó a iniciar la pelea, al iniciar el combate, eso es lo que importa, en el combate aquí iniciar tirando, y el muchacho empezó a tirar y el mexicano comenzó a contestarle, pero vemos que por un punto va arriba aquí el norteamericano. Gabriel Golvea es el que va arriba en las tarjetas, de acuerdo a nuestro experto Manuel Mantecas Medina, ¿qué tiene que hacer Omar Olvera en este segundo round? Pues en este segundo round tiene que empezar a visualizar, a comenzar a personar la pelea personal, ¿por qué? Porque él tiene la habilidad, la posibilidad y poderle pegar. Y Gabriel tiene que hacer igual, ¿no? Sí, así es, ya que está peleando con un zurdo, es un poco complicado, pero él puede llegar más adelante. Así es, vemos que tiene, luego las combinaciones que está, tiene tres, cuatro combinaciones este boxeador Gabriel Olvera, lo que le está ayudando ahí a, pues a tener más recursos arriba del ring, Manuel. Sí, sí, él se está viendo como los recursos de Gabriel, pues es muy claro que tiene experiencia, pero vemos que el mexicano trata de evadir y evitar esos golpeos que los puede quitar muy claramente. Sí, hay que mencionar a la gente que en cuanto a peleas profesionales, Omar tiene más peleas, tiene dos peleas profesionales más, y Gabriel tiene solo dos combates, así que arriba del ring, la experiencia, a pesar de que no tiene la misma experiencia, se está imponiendo el norteamericano. Sí, sí, aparte vemos como el zurdo y el derecho siempre es complicado, choque de cabezas, choque de golpes en la nuca, y eso puede ser contradictorio para el mexicano. Sí, a la hora de caminar, pues es distinto, ¿no? Así es, así es, y aquí vemos que va pasando la pelea Omar y con Gabriel una pelea interesante, que vamos a ver cómo va a ahorrar el mexicano esta pelea. Hasta ahorita el tercero de la superficie, muy atento a todas las acciones, Tony. Goldman está teniendo la ventaja claramente, vemos que su técnica y su estilo es más ortodoxo que el de su rival, que pues no muy estético a la hora de estar lanzando los golpes, y como lo mencionaban ustedes, es ahí donde se puede dar uno cuenta que lleva la desventaja en cuanto al boxeo, a pesar de tener más peleas, como bien lo mencionaba. Y vemos ahorita a Gabriel dándose el lujo de moverse, mover la cintura, moverse de un lado a otro, ver, quitarse muchos golpes. Gabriel, eso también le ayuda mucho para una pelea, Manuel. Sí, pero vemos cómo ya se está descontrolando un poco más el norteamericano y ya se está dando una pelea como muy encimosa. Una pelea sucia, se está haciendo una pelea sucia en este momento. Así es, ¿por qué? Porque está el zurdo y el derecho. Tiene que controlarse más bien los movimientos porque se puede hacer una pelea complicada donde puede haber un corte de cabeza. Sí, pero esto ocurre, esto es normal en cuanto se pone a esos estilos. Así es zurdo y derecho y vemos que le falta un poquito más de experiencia y es pelea de novatos. Sí, hay que mencionar a la gente que este combate apenas están en sus primeros combates, apenas están desarrollándose a nivel profesional y pues tienen que aprender mucho estos dos boxeadores y para eso estas peleas, para poco a poco ir avanzando. Así es, y este es buen rival para Gabriel y Omar son lo mismo que para los dos. Es una pelea más de experiencia. Así es, amigos, cuando ya vamos al cierre de este segundo episodio en este combate profesional, recuerden que es un combate pactado a cuatro rounds. Ahí cuando termina este segundo round. Manuel, ¿a quién le das el round? Sí, a mí mi pelea en este lado me voy con el deber, esto bien, porque tuvo más la decisión de terminar más el round, llegada a la decisión y prácticamente quería ser que tuviera más golpes. Con el golpes más certeros, más efectivos, mientras tanto en mexicano trabajó bien, pero le faltó determinar un poquito más. Le faltó tener golpes más sólidos, ¿no? Así es, así es, tuvo golpes, pero se fue muchos al aire, le faltó conectar más al rostro, pero una pelea interesante para cualquiera de los dos. Pero me voy con el, con el estadounidense por un punto más arriba. Diez nueve, diez nueve. Así es, así es, campeón. Vimos que, pues, notablemente el físico también ya no le está dando para más al rival Omar Olvera Guevara, que lo vemos ya notablemente un poquito más cansado que Goldman, ya que, obviamente, el físico denota que está mejor trabajado el peleador Gabriel. Ahí cuando arrancamos, arrancamos este tercer round, amigos, este tercer round, Omar Olvera, de Chor, rojo con dorado, en contra de Gabriel Golmal, de Chor, verde, verde con blanco. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer combate entre estos dos boxeadores profesionales. Recuerden que estamos transmitiendo total, totalmente en vivo en esta función denominada Boxeo de Leeds, presentada por War Boxing Promotion, Manuel. Sí, sí, ahí vemos cómo este episodio, vemos, ya está más decidido el mexicano, está un poquito más atento al contragolpeo de Bucheo de Verde, pero vemos cómo ese buen intercambio de golpes va a ser un mejor round este y el que viene. Así es, amigos, pues ya los dos ya vieron en los dos primeros rounds, ya sintieron la pegada, ya saben qué tiene cada uno, y eso hace también que los boxeadores se sienten con más confianza de tirar más golpes. Sí, así es, y vemos cómo ya se pierden el respeto, y el boxeo es eso, perderse el respeto y dar una buena contienda, como estamos viendo, que ahorita ya los dos están decididos a ganar por tocados, o por decisiones, pero vemos que ya están decididos a hacerlo. Hay que mencionar que la pelea se ha desarrollado más en el centro del ring, ninguno ha optado por estar caminando a lo largo o ancho, sino estar buscando ir hacia el frente, y eso hace también que se desarrolle más en el medio del ring. Sí, vemos a Guevara que ya se está fajando, ya está cambiando la estrategia, como vieron. Sí, sí, vimos cómo se hagan un gancho, se esquiva el mexicano hasta atrás, y regresa otra vez, ya es una pelea más interesante, y ya se están conociendo, y va perdiendo menos respeto a los dos. Y ya está recorriendo menos a ensuciar la pelea, ¿no? Sí, sí, así es, vemos cómo ya ese respeto, esa confianza, la seguridad que es lo importante, y lo que estamos viendo es un buen espectáculo. Así es, amigos, hasta el momento la mejor pelea que hemos tenido en esta función, una pelea bastante, bastante entretenida, con dos estilos diferentes, que de repente al ser surdo y derecho, pues empiezan a chocan y se amarran, pero es por lo mismo, ¿no? Así es, el pie encontrado, el otro pie es el guardia encontrada, pero aún así están dando una buena pelea. Así es, amigos, amigos, así que tomen su, si están ahí, compren sus papitas, su soda, y disfruten de esta función en los que están en sus casas, en el sillón, en el sillón de su casa, no sé, en la sala, y disfruten de esta buena función que les estamos presentando desde Tijuana, Baja California. Desde Rancho Viejo, hoy con un invitado especial de lujo, con el excampeón mundial, Manuel Mantecas Medina, dándonos su análisis de cada pelea, que el día de hoy son un programa de 12 combates, este es el tercero apenas de esta función que recién arrancó. Sí, estamos en la naciente, naciente función de esta tarde, una empresa de War Boxing que tiene ya varios años llevando boxeo, muy boxeo de mucha calidad, aquí, no solo aquí en Tijuana, sino también en Rosarito, en Baja California, ya una empresa con muchos años, y cuando ahí termine el combate, dame tu tarjeta, Mantecas. Vemos aquí que este mexicano ganó este round, pero vamos, va arriba el norteamericano por un punto, va arriba, pero va mejorando la pelea. ¿Por qué dices que ganó el mexicano este round? Bueno, no ganó el round, sino que tiró más golpes, el punto me lo doy para el de verde, a los del mexicano, porque mantuvo la pelea, la mantuvo, pero vemos del mexicano ya está agotado, tiró más golpes, pero me falta ser más asertivo, me falta determinar más el round. Ok, ok, ahí estamos entonces en este, ¿y qué tiene que hacer para el siguiente round, ya el cierre de la pelea? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que salir con todo, tiene que presionar totalmente la pelea, para que la pelea, mínimo empate la pelea, porque es una pelea muy, muy interesante para el mexicano. Tiene que ser muy, muy agresivo, ¿no? Así es. En este último round, cuarto round. Así es, tiene que totalmente cerrar y que tenga una caída para que ganes totalmente. Así es, ahí cuando arrancamos, arrancamos este último, último round entre Gabriel Goldman de Chor verde con blanco en contra de Omar Olvera de Chor rojo con dorado. Este es el cuarto, cuarto y último round. Ahí cuando el tercero de la superficie lo separa para que continúe el combate, que no haya amarre, Stonehenge. Estamos viendo que ya en el último combate, pues tendrá que arriesgar todo por el todo Omar Olvera, porque de lo contrario, pues está abajo en las tarjetas y se estaría quedando con el triunfo Gabriel Goldman. Así que vamos a ver cuál es la estrategia. Por lo pronto, pues están un poco abrazando. Se hace una pelea, una pelea sucia. De repente empiezan este round con muchos abrazos por brazos. El cansancio se va a hacer presente, Cristian. Así es, ya los dos hemos visto que, bueno, más este Emanuel Omar, Emanuel es el que ha estado más tirando más el oxígeno, ¿no? Perdón, Omar Olvera es el que ha estado como que respirando más por la boca. Sí, así es, porque vemos cómo en las guardas se encontrarán, eso es lo que provoca que haga ese tipo de peleas un poco un poco anfadosas, un poco aburridas, como dice la gente, pero no deja de ser box donde están tirando los peleadores, están tirando y uno o dos quiere llevarse la victoria. Así es, ahorita más trabajo para el tercero de superficie, porque se han estado amarrando mucho en este cuarto y último episodio. Ahora sí está trabajando el referee. Ahora sí, ahora sí lo pusieron a trabajar. Sí, tiene que ver toda estrategia para también cada uno sacarlo, sacarlo de su forma de boxear para tratar. Esto es un juego de ajedrez. Cada uno hace su estrategia para poderse llevarse la victoria, ¿no? Sí, sí, porque ahora sí que tiene trabajo los jueces, tiene buen trabajo porque es una pelea dividida donde prácticamente uno ve la pelea y el que está ahí observando la pelea por transmisión, es el que va a decidir quién puede ganar la pelea. Así es, amigos. Recuerden que de acuerdo a nuestro experto, Manuel Mantecas Medina, va 2-1 la pelea, dos rounds para Gabriel y uno para... Sí, así, dos-1. Así es. Ahora sí, el televidente tiene la decisión de la pelea y quién puede ver la pelea y quién ganó. Así es, nuevamente, Tony, se vuelven a amarrar estos dos boxeadores. Así es, Cristian, está tratando de fajarse, Guevara, en este último episodio, tratando de remontar en cuanto al conteo de las tarjetas. Sabe que está por debajo, pero está cerca también de igualar el conteo. Ajá, también se da un amarres porque vemos a este Omar volver a un poco más agresivo. Ha venido de menos a más en lo que ha sido el combate. Así es, para recordar que viene de México donde la turba está al 100 y se hizo un poco la pelea, un poco estorbosa la pelea. Así es, cuando ya vamos al cierre, al cierre de este, de este, de esta pelea de boxeo profesional y termina, termina la, el combate. Veamos ahí Gabriel levantando las manos, está seguro, seguro de que se llevó la victoria. Ahí va, saluda su esquina. Para ti, ¿quién ganó este último round, Manuel? Pues fue un round cerrado porque se vio muy, muy, muy cerrado. Este muchacho, su ven, se vio muy cerrado y yo creo que una pelea va a ser una pelea muy interesante, más bien la decisión va a ser interesante, ¿no? Dinos, dinos, ¿quién ganó? Para mí, una pelea, para mí puede ser un empate, un empate o el de verde, que yo creo que es una pelea donde el mexicano dio lo mejor, pero le faltó cerrar los primeros rounds. Para mí ganó Gabriel Goldman, para ti Tony. Coincido contigo, Cristian, creo que el trabajo que hizo Gabriel Goldman en los primeros rounds van a marcar la diferencia en este combate. Así es, como tú ya estuve una pelea interesante, pero vimos como el dominio de la pelea fue el que ganó, ¿no? El norteamericano, ¿no? Fue el que dominó más el combate. Así es. Hizo más el trabajo para llevarse el triunfo. El triunfo esta noche, esta tarde, noche de boxeo profesional. Fue una buena pelea donde hubo golpes como queremos ver. Yo creo que si ganó la pelea la ganó muy bien, muy clara y yo creo que fue una pelea de se gana peleando. Así es, lo importante para estos dos boxeadores es que aprendieron, aprendieron. Así es, aprendió mucho porque este muchacho mexicano le hizo batallar, le hizo ver lo mejor, si no tira no gana y el de verde tiró para ganar. Sí, lo hizo emplearse, emplearse a fondo para poder sacar la pelea. El triunfo, sí, si no pegan no ganan. Y el mexicano demostró lo mejor de él y le faltó, pero luchó por tenerlo. Sí, hay que recordar que para ellos, para ambos, son sus primeros combates profesionales, todas tienen mucho, mucho recorrido, pero les sirve, les sirve mucho estos combates para ir su camino, a tener duelos y escenarios para ir creciendo en el boxeo profesional. Cuando ahí vemos al anunciador subiéndose al ring para dar la decisión, vamos a escuchar la decisión oficial. Para nosotros ganó Gabriel, hay que ver qué dicen los jueces que son los que tienen la decisión oficial. Así es. Vamos, caballeros, después de cuatro horas nos vamos a la tarjeta de los jueces. El juez Fernando Matilde mató 37 a 39. El juez Carlos Barajas de la noche 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 empate. Empate, empate, empate. Ahí vemos la cara de sorprendido de Gabriel Goldman. Así es, así es. Tiene la cara de que no se lo puede creer mientras que Omar Olvera también levanta la mano emocionado. Mantecas. Mantecas. Tú la viste así empate, ¿no? La verdad fue una pelea donde vimos que el mexicano salió de abajo a cerrarla. Yo te comentaba al principio pero al final vimos que fue lo que yo pensé que iba a ser eso y se hizo una pelea donde claramente vimos que una buena decisión de los jueces. Yo creo que se sorprendió el estadounidense pero sabemos pero sabemos que hay tiro, hubo tiro, hubo tiro. Sí, vemos ahí que le dicen al anunciador que quieren ver la tarjeta. Ahí le enseña al anunciador la tarjeta para verla, para verla. Van a cambiar de anunciador.